Música Lunes de la semana 34 del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 21 versículo del 1 al 4 En aquel tiempo levantando los ojos Jesús vio unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo Vio también una viuda pobre que echaba ahí dos moneditas y dijo Yo les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que todos Porque estos dan a Dios de lo que le sobra Pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Con el pasaje de la viuda Jesús enseña como debe hacer el ejercicio de la caridad La fe de esta mujer manifestada en su desprendimiento es ejemplar Porque cuando la fe llega a tocar el bolsillo Y lo toca hasta el tal extremo que el creyente se quita de la boca lo que da Entonces no cabe la menor duda de que la fe de esta de esa persona Es tan grande que está por encima incluso de la propia subsistencia La viuda en su condición de mujer pobre y marginada Hacía un inmenso esfuerzo al depositar la ofrenda Daba todo lo que tenía El fruto de su trabajo que le era necesario para vivir De este modo entregaba totalmente su vida al servicio de Dios Los ricos solo daban algunos excedentes de sus lucrativos negocios O el fruto de la explotación de los trabajadores y esclavos Jesús invita incluso a los que poco o nada tienen a compartir Pues en el ejercicio de la caridad no solo se comparten bienes También el tiempo, los valores, la vida misma A eso estamos todos invitados por el Evangelio Jesús aprovecha la situación para instruir a sus discípulos Acerca del valor de las ofrendas A Dios no le podemos ofrecer lo que nos sobra Aquello de lo que podemos prescindir Esto nos enseña a no tener miedo a ser generosos con Dios Y con las obras buenas en servicio del Señor y de los demás Incluso sacrificar aquello que nos parece necesario para la vida A Dios no le entregamos cosas sino ante todo nuestras vidas Dios recibe nuestras vidas y las transforma en una ofrenda generosa y solidaria Que alegra a toda la comunidad Al final de una jornada al hacer nuestro examen de conciencia Podemos decir que hemos sido generosos Que hemos echado nuestras dos moneditas para el bien común Más bien nos hemos dado a nosotros mismos Ponemos nuestras cualidades y talentos a disposición de la comunidad De la familia, de la sociedad O nos reservamos por pereza e interés No todos tienen grandes dones Pero es generoso el que da lo poco que tiene No el que tiene mucho y da lo que le sobra Hemos echado una mano para ayudar a otros Nadie se ha dado cuentas ni nos ha aplaudido Pero Dios si lo ha visto y ha sonreído Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones